Hola amigos, ¿cómo están? En este vídeo les quería mostrar un cronómetro de tiempo real RTC utilizando el timer 1. Lo primero que les tengo que decir es que me hubiese gustado implementar este circuito en físico, pero no cuento con el oscilador externo o cristal externo de 32.768 kilohertz. Este oscilador externo es necesario para realizar las temporizaciones a tiempo real, ya que este oscilador se tiene que conectar al timer 1 mediante el pin RC0. Bueno, pero sí les tengo la simulación. Otra cosa importante que debemos aclarar es de que Proteus no simula a tiempo real. Sí, su tiempo de simulación es mucho más largo debido al procesador que estoy utilizando. En fin, si es que yo hice el desbordamiento por timer 1 cada segundo, Proteus hace este desbordamiento cada 4 segundos. Hay una relación 1 a 4. Pero yo les aseguro que si es que implementan este circuito con la programación que he hecho, les va a funcionar muy bien y el cronómetro va a incrementar su cuenta cada segundo como debería desear. Sí, estamos haciendo uso de estos displays de 7 segmentos, los cuales ya llevan incorporado el convertidor BSD, de binario a BSD. Sí, mejor dicho, el decodificador. Estoy utilizando estos displays para ahorrar la circuitería y no estar poniendo los decodificadores adicionales. En fin, estamos haciendo uso del puerto A, del puerto B y el puerto D. El puerto A se va a conectar a los displays que controlan las horas, que son los displays de color azul. El puerto D va a controlar los displays de los minutos, que son los displays de color rojo y el puerto D va a controlar los displays de segundos, que son estos displays de color verde. Sí, como les había dicho, vamos a hacer uso del timer 1, del desbordamiento por timer 1 a tiempo real, para lo cual es necesario un cristal externo de 32.768 kilohertz. Pero para la simulación yo no puedo utilizar un cristal externo. Entonces lo que estoy haciendo es conectar este generador de pulsos con la frecuencia de 32768, que es igual a conectar el oscilador externo. Dicho eso, vamos a ver ya lo que es la programación. La programación la realicé en Pixie Compiler. Aquí ya estamos en el IDE de Pixie Compiler y esta es la simulación para implementar nuestro cronómetro de tiempo real RTC. Listo, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es declarar qué microcontrolador vamos a utilizar, ya que es necesario utilizar sus registros. En este caso, el 18F4550. Luego tenemos que recordar que todos los microcontroladores microchip de la familia 18 cuentan con prioridad para las interrupciones, prioridad alta o prioridad baja. Nosotros tenemos que definir qué tipo de prioridad le vamos a dar a la interrupción. En este caso yo voy a hacer que el desbordamiento por timer 1 sea de alta prioridad, para lo cual tengo que hacer uso de esta sintaxis o directiva, la cual me va a habilitar las interrupciones de prioridad alta. Luego vamos a trabajar con el puerto A. Por ende, tenemos que deshabilitar las entradas analógicas del puerto A y para que este puerto trabaje con entradas y salidas digitales. La resolución del conversor analógico digital es de 10 bits. Esta parte de aquí del reloj es adicional no es necesaria, ya que vamos a utilizar el oscilador externo para el timer 1, como les había dicho, de 32.768 kHz. Seguidamente vamos a trabajar con los registros 3A, 3B, 3D, port A, port B y port D. Estos tres registros o estos tres puertos tienen que ser configurados como salidas digitales, ya que van a controlar los display de siete segmentos. Estas son sus direcciones en memoria para trabajar con estos registros. Seguidamente vamos a declarar las variables necesarias que necesitamos en nuestro programa. Estas variables son horas, minutos, segundos, máximo significativo dígito y menos significativo dígito. Estas dos variables me van a permitir unificar o descomponer, mejor dicho, las unidades y las decenas que vamos a mostrar para las variables segundos, minutos y horas, las cuales las vamos a mostrar en los puertos mediante la variable bsd. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con la función de interrupción por desbordamiento de timer 1 y este desbordamiento o esta interrupción por desbordamiento va a ser de alta prioridad, por eso le colocamos height. Esta ya es la función de desbordamiento por interrupción de timer 1. Perdón, esta es la función de interrupción por desbordamiento de timer 1. ¿Sí? Entonces la interrupción por desbordamiento se tiene que producir cada segundo. Entonces como el desbordamiento se va a producir cada segundo, nosotros cada vez que se produzca el desbordamiento vamos a incrementar en una unidad la variable segundo y vamos a preguntar si es que la variable segundos es igual a 60. Si es así, entonces vamos a incrementar en una unidad la variable minutos y vamos a poner a cero la variable segundos. Luego vamos a preguntar si es que la variable minutos es igual a 60. Si esto es verdad, entonces la variable horas se va a incrementar en una unidad y la variable minutos se va a colocar a cero. Por último vamos a preguntar por la variable horas. Si la variable horas es igual a 24, entonces vamos a hacer que se reinicie y horas valga cero. Luego tenemos que cargar los registros timer 1 height y timer 1 low con el valor de 8000 en hexadecimal. Este valor 8000 en binario o mejor dicho en decimal representa el número 32768. Recordemos que los registros timer 1 height y timer 1 low son los registros que me van a ayudar a temporizar el desbordamiento del timer 1. Es necesario cargarlo con este valor ya que estoy utilizando un cristal externo de 32.768 kilohertz. Aquí les estoy dejando la fórmula por si desean implementar el circuito. Bueno, seguidamente vamos a generar una función para descomponer un número binario en su respectivo valor bsd. ¿Qué va a pasar dentro de esta función? Lo primero que vamos a hacer es de que la variable más significativo dígito sea igual a cero. Recordemos que la variable más significativo dígito es la que tenemos que asociar a las decenas. Luego vamos a preguntar si la variable valor es mayor o igual a 10. Si esto se cumple entonces vamos a disminuir en 10 unidades la variable valor y la vamos a cargar dentro de la variable valor. Y vamos a incrementar en una unidad la variable más significativo dígito. Seguidamente vamos a cargar la variable menos significativo dígito con la variable valor. ¿Sí? Y vamos a hacer un desplazamiento de 4 bits a la izquierda de la variable más significativo dígito. Luego vamos a hacer la operación lógica OR entre las dos variables más significativo dígito y menos significativo dígito. De esta manera estamos unificando estas dos variables dentro de una variable la cual se llama bsd y de esa manera vamos a poder mostrar las decenas y las unidades. Seguidamente vamos a entrar ya a la función principal en la cual debemos deshabilitar el conversor analógico digital para poder trabajar con el puerto A como salidas digitales para nuestro programa. También tenemos que deshabilitar el comparador de voltaje. También tenemos que trabajar sin un voltaje de referencia ni tampoco con un oscilador. El watchdog timer debe ser deshabilitado. Luego tenemos que configurar los puertos A, B y D como salidas digitales e inicialmente estos puertos van a estar a nivel bajo. Seguidamente tenemos que configurar el timer 1. Como vamos a utilizar un oscilador externo para el timer 1 entonces tenemos que habilitar el oscilador externo dentro del timer 1 o dentro del registro timer 1. Recordemos que este registro está asociado al registro T1 o timer1.com o T1.com. Bueno no recuerdo habría que revisar el datasheet. En fin habilitamos el oscilador externo del timer 1. Ponemos el timer 1 en modo asíncrono y vamos a trabajar con un prescaler de 1. Seguidamente tenemos que habilitar la interrupción por desbordamiento de timer 1 y también habilitar las interrupciones globales. Seguidamente tenemos que cargar una vez más el registro timer1 height y timer1 low con el valor de 8000 en hexadecimal que representa nuestro número 32768 para llegar a la temporización en el desbordamiento de un segundo. Luego vamos a entrar al bucle infinito en el cual mediante la función que va a convertir el binario a decimal vamos a mostrar la variable segundos en el puerto D ya descompuesta en unidades y decenas. Lo mismo vamos a hacer con la variable minutos que se va a mostrar en el puerto B y con la variable horas que se tiene que mostrar en el puerto A. Bueno espero que me hayan entendido de todas formas les voy a dejar la programación en la descripción del vídeo. Están viendo que la programación está comentada para que puedan analizar de manera más calmada la programación y puedan implementar el circuito. Aquí tenemos otra vez el diagrama esquemático en el cual ya tenemos una cuenta de 2 minutos 5 segundos. Es lento pues porque les he dicho de que Proteus no simula a tiempo real pero para lo que estamos haciendo sobra y basta. Como les decía si implementan en físico este circuito les va a cargar el desbordamiento cada un segundo y se va a mostrar en el cronómetro. Bueno espero que el vídeo les haya servido, les haya sido de ayuda. No se olviden de suscribirse, comentar el vídeo y compartirlo. Muchas gracias.